Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 en las fronteras de la iglesia, y nos sacia con flor de harina. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Hijo, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, y le envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha puesto paz en las fronteras de la iglesia, y nos sacia con flor de harina. Los aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. Amén. 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 nuestros hermanos, el que los acosaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso están alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. El cáliz de la bendición que bendecimos, no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos el mismo pan. Les dio pan del cielo, aleluya, aleluya. Les dio pan del cielo, aleluya, aleluya. El hombre comió le dio pan de ángeles, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les dio pan del cielo, aleluya, aleluya. Que bueno es Señor tu Espíritu, para demostrar a tus hijos tu ternura les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos, y deja vacíos a los ricos hastiados. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es, Señor, tu espíritu, para demostrar a tus hijos tu ternura. Les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos, y deja vacíos a los ricos hastiados. Cristo nos invita a todos a su cena, en la cual entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Digámosle, Quiere el rey y son, Quiere el rey y son. Cristo, Hijo de Dios vivo, que mandaste celebrar la sene eucarística en memoria tuya, enriquece a tu iglesia con la constante celebración de tus misterios. Quiere el rey y son. Cristo, Sacerdote único del Altísimo, que encomendaste a los sacerdotes ofrecer tu sacramento, Haz que su vida sea fiel reflejo, de lo que celebran sacramentalmente. Quiere el rey y son. Cristo, maná del cielo, ¿qué haces que formemos un solo cuerpo, todos los que comemos el mismo pan? Refuerza la paz y la armonía de todos los que creemos en ti. Quiere el rey y son. Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos das un remedio de inmortalidad y una prenda de resurrección, devuelve la salud a los enfermos y la esperanza viva a los pecadores. Quiere el rey y son. Cristo, rey y venidero, que mandaste celebrar tus misterios para proclamar tu muerte hasta que vuelvas, haz que participen de tu resurrección todos los que han muerto en ti. Quiere el rey y son. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies nuestras súplicas más de todo peligro santísima madre de Dios Sálvanos, Santísima Madre de Dios, sálvanos. Gracias por ver el video.